Tiene que ver con algo que anticipamos toda la vida. ¿De qué hablamos? ¿Por qué? Para no dejar afuera a la gente. ¿De qué estamos hablando? Del mensaje que le mandó Jorge a Morena Real, recomendándole que no se juntara con mi viejo. Que no lo escuchara, que no hablara con tu viejo. Que no quería saber más nada de ese tipo de gente. No de una manera muy amable, que digamos. Feo, porque dice con esa mierda. Perdón que lo diga, porque yo lo escuché. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Que no se juntara con esa mierda, como tú. Pero tu papá, ¿no se habían amigado ellos? Tu papá y Jorge Real, ¿no se estaban amigándose? ¿No iban a tomar un café? A ver, hubo hace mucho una publicación de una foto en la que estaban juntos en un café. Estamos hablando de Ventura Real. Amigos de toda la vida, que después, bueno, a veces la amistad se corta y se dejaron de hablar. Pero después yo pensé que iban a estar otra vez, no sé si iban a volver a ser aquella amistad, pero que otra vez iban a tener una buena relación. O una relación. Y pasa que fue jodido lo que pasó. Sí, sí. Fue jodido todo. Me falló. Vamos a pedir un informe y nos vamos a ir a la mesa. Bueno. Vení de la manito. Me lo llevo con un hijo. Como no lo tengo acá, mi hijo lo tengo ahí. Es el mensaje que recibió Morena en su celular. Lo siguiente. ¿Te puedo pedir un favor? No hables nunca más con Ventura por una ventura. Bloquealo. Continúa ese mensaje. No quiero más contactos con esa mierda de persona. Esa mierda que salvó a tu hija de un suicidio con las venas cortadas cuando el papá no atendía el teléfono. No atendía el teléfono el papi. Apareció tres horas después al otro día haciendo declaraciones que él había llamado acá, había llamado acá, que qué, pipí, papá, pupú. Te olvidaste de esa. Pero te voy a decir una cosa. Nunca levanté un teléfono. ¿Sabés por qué? Porque me hiciste lo mismo que al otro padrino, que al original, a García Tarsia. Alguna vez va a explicar García Tarsia en tribunales que le habían ofrecido para que firmara y se hiciera cargo de lo que hacían ustedes. Si querés, vamos. Que cuando vos quieras. Cuando vos quieras. Porque nos olvidamos del cuchillazo en los riñones, allá en el polo. Nos olvidamos cuando abriste un programa diciendo que le ibas a meter un balazo afuera en la cabeza. Nos olvidamos de una cosa. No hablemos de lo que hiciste con algunas compañeras de trabajo. Lo que vos quieras. Con testigos y en tribunales, fecha, hora y lo que quieras. Y si me pasa algo, sepan, sepan que esto tiene que ver, ¿eh? Ojo. No sería la primera vez. Y si querés, te sigo nombrando cosas. Ventura, más que enojado, está dolido. No, dolido. Que hable de las reuniones con Lázaro Bóez en la casa. ¿Por qué no habla de eso? Yo creo que yo puedo hablar. Luis, y vos decís que... Las sociedades que vinieron después también puedo hablar. Luis, y vos decís que Morena sabe todo, todo esto que vos estás diciendo. Todo. Esto y más. Y cosas gravísimas. Gravísimas. Que se queden tranquilos, ¿eh? Si me pasa algo, hay gente que tiene mucha información. Y yo sé, mucha información, como dice Claudio Rico. Mucha información. ¿Por qué decís si me pasa algo? No, no, porque me puedo tropezar en la vereda. No, Luis. ¿Pero te tropezaste en la vereda ya? Vamos. Vayan a la gomería a ver cuántos vuelones me aflojaron la semana pasada. Lo contaste. ¿Qué? ¿El auto? Pará, pará, pará. A ver si me estuvieron... ¿Te aflojaron la rueda del auto? Pregúntenle si le tajearon las gomas a Morena. Sí, le pasó lo mismo a Morena. Por supuesto, no sé quién fue. Bueno, yo lo veo... Ay, Ventura, calma, calma. Me ponen siempre bendita. Calma, 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 chicas. No, pero de verdad, calma, calma, Luis. Porque lo veo, de verdad, lo veo a tu papá muy caliente. No está bueno que se ponga tan nervioso. No está bueno para él, para su salud. Es que yo justamente lo acompañé ayer a Polémica en el bar. Porque ya sabía que venía con los patitos cruzados. ¿En serio? Entonces yo, atrás de cámara, decía, pará, pará, que te está yendo al diablo. Acompañé. ¿Ah, le hacías señas? Sí. Mirá. ¿Y qué te hace? ¿Qué te dice? ¿Hace caso? A veces no. A veces me hace caso, a veces no. Está bien que lo acompañes. No lo abandones. Acompáñalo. Está bien que lo acompañes. Está muy caliente. Demasiado. Hay algo ayer que dijo que fue fuertísimo. No, no quiere decir que no tenga razón. No, no, sí, sí. Que no me gusta que se ponga así por la salud. Todo fue fuerte. Pero lo más fuerte... ¿Estamos hablando de polémica? No, no, ayer en la tarde... A la tarde, sí. Habló de un atentado a aventura, él, hacia su vida. Él dice que le aflojaron las ruedas del auto. Terrible. ¿Eso fue así? ¿Es cierto? Tres bulones la verdad. Ay, Dios. Te mandó una foto en ese momento. Andaba con la goma bailando. O sea, él podría haber tenido un accidente en la autopista y se mata. No, no me mandó una foto porque mi viejo cuando vio la goma no entiende un cacho de auto. Pero él denunció porque en la ciudad hay cámaras. Si él denuncia, se puede... ¿Cuándo había dejado el auto? ¿Le había dejado estar cerrado en la calle? Ese es el tema. Mi viejo, tanto mi viejo como yo, somos de Lanús. ¿Sabés? Nos metemos en cada lado. Él es técnico de Victoriano Arenas que era en el medio de una jungla. Claro, él no sabe dónde fue. No sabe si fue a Cahuasca. Pudo haber sido cualquier cosa. Pudo haber sido a propósito. ¿Pudo haber sido que lo dejó en un lugar y se le hicieron a Juan de la goma? Pero Facu, qué casualidad en este momento, ¿no? Más teniendo en cuenta que a Morena también le tajearon las gomas. Justo a los dos. A los dos. Bueno, vamos a seguir. Él ayer dijo, yo sé quién es. Porque lo vienen amenazando. Pero, 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 si él sabe quién es porque lo vienen amenazando. ¿Lo vienen amenazando? Todo el tiempo lo amenazan. Sí. ¿Y ahora más? Nosotros hemos recibido amenazas. Pero ahora, desde que pasó... Todo el tiempo lo amenazan. Ah, todo el tiempo. Nosotros nos han llevado amenazas a casa. ¿Qué? Me acuerdo de una... Uno llamó, eran cuatro de la mañana, llamó, atendí yo y me empezó a recitar un poema de la muerte. Guau. Digo, dale, loco, son las cuatro de la mañana, no me rompá el huevo. Y le colgué, pero... Pero ahora es más. Y no sé por qué, a ver, él se mudó, no está más en mi casa. Claro. Y los llamados esos no llegan ahí donde estamos nosotros. Pero si él sabe quién es, es porque debe tener el nombre él. No lo va a decir o lo va a decir. Está tan caliente que en cualquier momento dice todo. Sí, 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 que lo puede decir. Bueno, vamos a...